Hola, mis brawlarinos y brawlarinas amigos de Youtube, soy su queridísimo legendario Spike, trayéndoles un nuevo video para el canal, en esta ocasión comenzaré con una nueva sección, que me traerá mas problemas que beneficios, pero bueno, en esta ocasión, hablaremos no de un brawler, sino de otro brawltuber, que muchos de ustedes ya conocerán, el amante de las ardillas, Conker 3.0, no se por qué, pero presiento que esto no acabaré bien, bueno, antes de comenzar, advertencia, este video es de carácter subjetivo y es una opinión personal, por lo que si las palabras dichas en este video, te parecen mal utilizadas o en el peor de los casos ofensivas, abstenerse de violencia en los comentarios por favor, posiblemente este video acabe con una demanda, pero ya estoy preparado, incluso contraté un super abogado que me defenderá, así que estoy listo y sin nada más, que decir comienzo con el video, primero debería comenzar diciendo el contexto, ya que se deben de preguntar por qué de repente estoy hablando de un youtuber, que es mil veces más famoso que yo, y es porque jugué con él, así como se escucha, jugué con Conker, algo que hasta a mi me sorprendió, de hecho la partida que muestro es la que jugué con él, de pura suerte me tocó con él, no es que lo tenga de amigo o algo, por puro emparejamiento me tocó, además no me había dado cuenta que era él, ya que pensé que era de esas personas que se ponen nombres fakes, para engañar a los demás, pero luego me di cuenta que efectivamente era Conker, ahora bien, debido a lo sucedido me he dispuesto a dedicarle un video, Conker es un brawltuber bastante conocido por sus videos de curiosidades, acerca de Brawl Stars, sinceramente no estoy suscripto a su canal, no sé por qué no lo he hecho, supongo que es porque no he querido xd, bueno su contenido es únicamente de Brawl Stars y no creo que quiera cambiar, ya que es lo que más lo distingue, recuerdo que también ha hecho videos de Pokémon, pero no es que le hayan ido tan bien, además su nombre, sigue siendo desconocido, espera ya lo recordé, se llama Conker 3.0, su cara sigue siendo un misterio, será que es un humano mitad ardilla, bueno lo sabremos, hasta que llegué a los 100.000 suscriptores, así que chicos suscríbanse y descubriremos uno de los mayores misterios de Brawl Stars. Hablando un poco sobre la partida, sinceramente no pareció un mal jugador, de hecho jugó muy bien, aunque mejor no exagero mucho, ya que la MC enemiga apenas era nivel 7, pero igualmente fue una buena partida, actualmente él tiene 20.000 copas, pero eso no me impresiona, porque yo también tengo 20.000 copas, así que soy igual de bueno que él. Su canal como ya dije es muy re-deconocido, aunque eso es gracias a las series que tiene, como lo son, los sabías que, la traducción de frases, las curiosidades, entre otras cosas, aunque creo que la razón por la que se hizo famoso y reconocido, es por la traducción de voces, no sé si realmente es por eso, el único que sabe la respuesta es el mismísimo con Kerr, que no sé si algún día verá este vídeo, y si lo ve, no sé si partirá de risa, o se llenará en ojo, bueno cualquiera de las dos, sin embargo, estoy seguro que por las traducciones de voces es que se hizo famoso, ya ven chicos, por eso es bueno aprender inglés en Open English. Realmente no hay nada que pueda decir mal de él, de hecho me cae bien, he visto varios vídeos suyos, sobre todo de traducciones, y personalmente me divirtió mucho las voces de Jackie xd, y en mi caso sería mi tercero cuarto brawltuber favorito, calificación final del señor ardilla, quiero decir de Conker 3.0, es de hoy pues bueno amigos, espero hayan disfrutado de este pequeño vídeo, dedicado a un brawltuber como lo es Conker, pero aún así creo que el vídeo más extraño y perturbador, que he visto es el top de parejas que hizo, no diré nada mejor xd, bueno si les gustó el vídeo dejen su like, suscríbanse si son nuevos viendo mis vídeos, por favor no me demanden, compartan el vídeo con sus amigos, y si quieren que hable de otro youtuber, pueden dejarme una sugerencia en los comentarios, yo soy Spike y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!